Let's go Medellín Yo estoy aquí en esta calle, esta callecita peatonal que hay aquí, que históricamente era conocida como una calle donde se vendían revistas y películas con contenido para adultos. Voy a ver si sigue siendo así porque por lo que veo, mira, esto está lleno de comercio hoy en día, así que vamos a ver lo que nos encontramos por aquí. Por aquí libros, cinturones, bueno, mira, gafitas, se fue modernizando, por lo visto ya la gente no quería comprar nada de eso. Yo te hago una pregunta, aquí históricamente no vendían así como revistas y cosas de contenido para adultos. Sí, 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 todavía. ¿Todavía? Todavía, más adelantico. Ah, más adelantico, listo, ¿no? Es que me sorprendió pues que ya esto está cambiado, veo más comercios y demás. No, 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 pero sí. Más adelante. Ok, gracias. Ah, sí, aquí encontré un puesto. Hola, buenas tardes. Señor, ¿cómo le ha ido? Yo me voy a sentar aquí con usted, le quiero hacer unas preguntas, ¿ok? Usted, ¿cuánto tiempo lleva aquí vendiendo películas? Por ahí 16 años. Entonces, a usted le tocó conocer esta calle cuando era muy famosa por vender revistas y películas con puro contenido para adultos. O sea, por la... O sea, esta calle le decían la calle del porno. ¿Qué pasó entonces con esa calle? Porque ahora yo veo que aquí venden perfumes, controles, mata todo. Lo que pasó es que espacio público está exterminando esto. Ok, entonces ya se acabó la historia de la calle para los adultos. Ya se acabó la calle del porno. Entonces, a mí me parece muy curioso que justamente al lado de una iglesia estén vendiendo este tipo de contenido. Hola, amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jorge. Jorge, ¿cuánto tiempo llevas aquí vendiendo películas o de pronto revistas, no sé, de contenido para adultos? Como 17 años más o menos. También llevas bastante tiempo dedicado a este negocio. ¿Y espacio público los molestaba mucho a usted? Nos carrereaban mucho, nos cerraban las vías donde nos podíamos volar. ¿Solamente por vender porno? Por vender porno. Eso no era tanto por vender la película normal, sino la pornografía. Y cuando salían los feligreses de la iglesia, ¿no los insultaban? No, no, un cura, si a veces pasaba algo. Y los feligreses... O salían de la iglesia a comprarles a ustedes las películas, diga la verdad. También, también pasó eso muchas veces. También pasa eso muchas veces. Pero también no ocurrió... No es pecado, no es pecado tampoco. El porno es un instinto que nos regaló el padre, el poder superior. Bueno, ya habéis visto que, a pesar de que esta calle sí ha cambiado mucho, uno puede seguir viniendo a encontrar lo que desea. Bueno, hasta aquí llega mi recorrido por La Candelaria. Creo que os habéis dado cuenta que es un barrio que tiene bastante comercio, muchísimo comercio. Todo lo que tú quieras encontrar, vienes al centro de Medellín ni lo consigues. Y además, otra cosa que os quería decir es que, a pesar de uno venir al centro y ver esta cantidad de gente, este bullicio, esto a partir de las 7 de la noche merma muchísimo porque todo el mundo sale para sus barrios. Es una zona muy comercial a la que la gente de otros lugares viene a trabajar y a buscar comida, ropa, zapatos, como os digo, lo que necesitéis aquí en el centro de Medellín. Yo me voy para mi casa también. Chao.